Berardino fue arzobispo inquisidor y cardenal de la Compañía de Jesús entre el siglo XVI y XVII y su imagen aparece reflejada decorando una jarra alemana junto a vasijas, tinajas, pulseras y copas que han salido a la luz en el entorno del Castillo de San Luis. Pero especialmente hay que hacer referencia a un dolium, vasija de grandes dimensiones, que se utilizaba para el transporte de vino y que tiene tres sellos con el nombre del fabricante y un símbolo que representa a Mercurio, dios del comercio, vasija que es única en la península ibérica. La calle Villa estará abierta para uso peatonal este mismo mes. Las obras ejecutadas por la empresa OV están avanzadas tras desbloquearse los trabajos de excavación arqueológica en los tramos afectados de las calles Santana y Villa. Las piezas encontradas formarán parte del Museo Municipal y algunos restos de antiguas murallas y edificios quedarán expuestos al público como la zona donde se trabaja actualmente frente al mercado de abastos. Y es un edificio romano de planta octogonal que se reutiliza durante 400 años. Una de las particularidades de este edificio es que su anchura, la anchura de sus muros son de casi dos metros. En un principio pensamos que podía ser una terma por las disposiciones y ahora incluso estamos estudiando que pudiera ser de tipo ritual, es decir, dedicado al culto. Pero para eso tenemos que estudiar bastante más el edificio y seguir excavando. Este edificio estará dentro de un circuito cultural, de un circuito arqueológico, junto con la Torre del Reloj y junto con el Museo Arqueológico que abrirá, si Dios quiere, en breve. La empresa adjudicataria está culminando las obras de canalización de las diferentes infraestructuras y servicios en un tramo de la calle Santa Ana hasta calle Castillo, así como la urbanización de la superficie con la peatonalización de la calle Villa. Además, se dio trabajadores para los trabajos de excavación arqueológica. Hay que destacar la variedad cronológica de los restos históricos existentes en la zona, que van del siglo I d.C. hasta el siglo XVIII, con especial afectación a las épocas romanas y árabes. Tal vez destaquen los de épocas romanas, algunos de los materiales de épocas romanas, como un ánforo del siglo III de transporte de vino, o un embudo completo, o un dolium, una gran tinaja de almacenamiento que tiene algunos sellos en latín que indican la procedencia de la vasija. Tal vez esas tres vasijas romanas sean las más interesantes. Y también aparecen otros hallazgos detallados por el propio arqueólogo municipal. Restos de época romana, un pozo, dos edificios. De época árabe han aparecido restos de tres torres y algunos tramos de murallas. Y luego de época moderna y contemporánea, sobre todo, restos de diario, destacando un camino empedrado en calle Santa Ana. Todas esas excavaciones están ya concluidas.